hola bienvenidos hoy les vamos a enseñar a preparar un delicioso omelette vegano con esta mezcla que les vamos a enseñar se pueden hacer incluso huevos revueltos o este tipo de omelette o tortilla española lo van a hacer a su gusto nosotros solamente les vamos a dar la receta y ustedes lo van a hacer como ustedes gusten nuestro ingrediente estrella para esta receta son los garbanzos crudos así es los vamos a utilizar crudos porque nosotros vamos a hacer harina de garbanzo si tú ya tienes harina de garbanzo pues te vas a saltar esta parte vamos a necesitar un cuarto de cebolla y un poquito de cilantro también pimienta negra nosotros estamos utilizando esta vamos a necesitar también levadura nutricional en esta ocasión vamos a utilizar esta de la marca solo plantas pero tú puedes utilizar la que tú quieras la que tú tengas de la marca colpac de cualquier marca no importa pero esta se la recomendamos aquí atrasito trae su tabla nutrimental es muy buena de verdad se la recomendamos muchísimo en esta ocasión vamos a utilizar sal normal pero tú puedes utilizar una sal que se llama cala namac que le da sabor a huevo a esta mezcla ahora sí nos vamos a ir en la licuadora porque vamos a preparar nuestra harina nosotros la hacemos desde cero tenemos esta licuadora que es un poco potente pero si tú tienes una convencional en tu casa y no tiene tanta potencia puedes ir poniéndole de poco en poco el garbanzo y te aseguro que si va a ser la harina se va a empezar a moler te va a hacer un ruidero pero si vas a tener lista tu harina también después de haber licuado los garbanzos como si no hubiera mañana y todo este drama ya lo vamos a tener listo ahora nos vamos a ir a picar nuestra cebolla a esta mezcla tú la puedes hacer a tu gusto le puedes poner cebolla cilantro aceitunas lo que tú quieras incluso hasta chile serrano y hierbabuena nosotros picamos un poquito de cebolla así pequeño en cuadritos y solamente con eso y con el cilantro que ahora vamos a picar bueno en realidad gretel lo está picando siempre me ayuda muchísimo te quiero mucho gracias por ayudarme y ahora sí amigos aquí creo que como si no hubiera mañana está picando todo el cilantro ya vamos a tener esto listo aquí tenemos la levadura nutricional ahora sí aquí la levadura está modelando obviamente tiene que hacer su pasarela antes de seguir con la receta y bueno ahora sí después de tanta pose nos vamos a ir a un bowl o un recipiente vamos a colocar toda la harina de garbanzo que ustedes tengan aquí es muy importante no les estamos dando un peso exacto una cantidad porque esto lo van a manejar con la consistencia tiene que tener una consistencia un poquito aguada antes de eso le vamos a colocar una cucharadita de levadura nutricional sin miedo amigos que le agreguen una cucharadita esto va a quedar delicioso vamos a mezclar esto muy bien pero es muy importante que le vamos a colocar aquí la sal y si ustedes dicen cochi porque no le pones todo de una vez y mezclas todo eso porque tengo que hacer un poquito de tiempo en el vídeo y también para que nosotros convivamos con ustedes para que no se fastidien en casa y vean cómo lo hacemos aquí gretel le va a poner un poquito de pimienta pero ya saben ustedes le pueden poner todo y lo mezclan rápido y listo ahora sí antes de llegar casi al final vamos a hacer algo más vamos a hidratar toda esta mezcla y ahora sí aquí van a ver cómo les debe de quedar toda esta mezcla aquí pueden ver que gretel le puso un poco de agua solamente lo vamos a empezar a mezclar pero al final esto nos tiene que quedar con una consistencia bastante aguada tiene que quedar más o menos así nosotros no lo hacemos tan espesa porque no nos ha gustado cómo queda la consistencia a la hora de llevar esta mezcla a la plancha y les repito con esto pueden hacer incluso huevo revuelto vegano aquí ya le vamos a integrar la cebolla el cilantro y ustedes le pueden poner lo que quieran incluso jamón vegano pedacitos de queso lo importante es que ustedes se diviertan coman delicioso que compartan esto con su familia que les digan mamá papá primo tía amigo mira esto hice un huevo vegano bueno ahora sí nos vamos a ir a la plancha en este caso nosotros vamos a hacer una especie de omelette o tortilla española a los que nos estén viendo de españa saludos amigos saludos a la madre patria y a todos bueno aquí le vamos a poner un poquito de aceite a esta planchita a esta sartén como ustedes quieran llamarle lo van a distribuir muy bien como le está haciendo gretel van a hacer un circulito con esta cucharita y aquí vamos a empezar a dejar que esto se empiece a cocer a cocinar quiero aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo fuerte a nuestra amiga anny anny gracias muchísimas gracias por seguir apoyándonos te mandamos un abrazo amiga de verdad te queremos mucho bueno volviendo al omelette les debe de quedar más o menos así aquí ya saqué uno ya me lo empecé a comer porque estaba delicioso que lo volteen con mucho cuidado y con mucho estilo que lo hagan así bueno en realidad que lo hagan como quieran que se diviertan y finalmente amigos esto es una receta increíble económica lo van a poder hacer desde casa si tienen garbanzos si no pueden comprar la harina también y lo hacen de forma rápida aquí perdónenos por esta presentación bastante feita pero les aseguro que este omelette está delicioso de verdad que lo preparen que lo compartan y muchísimas gracias por seguir apoyándonos que nos digan de dónde son para mandarle saludos para saber que están aquí algo muy importante si quieren darle más sabor a huevo usen la sal kalanamak bueno me despido gracias por estar aquí no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos la próxima